Se siguen registrando asaltos en carreteras y autopistas del país. Ahora, pasajeros que viajaban a bordo de un autobús sobre la carretera federal de Ciutlán-Acajete grabaron un intento de asalto al conductor de una camioneta a la altura del municipio oriental. Como en una película de acción, los pasajeros de un autobús de la línea vía grabaron el momento en el que criminales intentaron asaltar a una camioneta en la carretera de Ciutlán-Acajete, a la altura del municipio oriental, en Puebla. El intento de asalto comenzó cuando los criminales alcanzaron en su vehículo a la camioneta de las víctimas. Se le emparejan y desde la ventana, un sujeto amenaza al conductor con un arma. Rebasan al camión de carga y aprovechando que la vialidad es de doble sentido para cerrarle el paso. Sin embargo, el conductor esquiva el automóvil zigzagueando para escapar y deja a dos criminales a la orilla de la carretera. En el video se aprecia que al menos uno de los asaltantes que tenía la cara cubierta portaba una pistola con la que amenazó a los pasajeros de la camioneta. Su compañero vestía sudadera gris con gorro. El vehículo en el que viajaban fue conducido por varios metros y se estacionó frente a una propiedad en la carretera en donde los esperó para luego escapar, sin que hasta el momento ninguna autoridad se haya posicionado sobre el hecho. La carretera federal Teciutlán-Acajete se encuentra a unas dos horas del tramo Cumbres de Maltrata en la autopista Puebla-Urizaba, donde se han reportado diversos asaltos en los días recientes. Asos a las 10